¿Qué pasa con los ciudadanos y municipios? Pues la gente cuando tú vas y te acercas a pedirles en pre-campaña o en campaña el apoyo, que los diputados no regresan y ellos no han entendido la función realmente que tiene un diputado. El diputado está para legislar, para poder hacer leyes que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y esa es principalmente nuestra labor. Eso no quiere decir que no podamos nosotros gestionar, por supuesto, algún recurso, algún apoyo hacia los ciudadanos cuando se acercan a nosotros. Y esto es lo que hemos tratado de hacer, de Abloemos, porque somos todos los diputados. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte de cercanía con los ciudadanos. No solamente el magistrado, sino todos los diputados que estamos en esta ley 61 legislatura. Hemos estado, tuve la oportunidad, yo soy la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, donde también se aprobaron leyes. Y también, pues, creamos un programa en el cual estuvimos yendo a varios municipios, no solamente del distrito. Como presidenta de Igualdad de Género, pues, es recorrer el Estado llevando, pues, el mensaje de la igualdad para que, pues, vayan comprendiendo tanto jóvenes como mujeres y hombres lo que se trata con la igualdad de género. Tuvimos la oportunidad de trabajar con jóvenes del Cobay, que estuvimos visitando a varias escuelas de varios municipios, en los cuales los jóvenes se les presentó en un programa de igualdad de género, que te quiero comentar, que es, más que nada, no es ponerse a hablar, sino se presentó en un tipo de obra para que ellos, de ahí, pues, les llegara más. Al joven es muy difícil poderle llegar con mensajes de solo pararte a hablar, explicaciones y presentar un PowerPoint o algo así, porque eso no les funciona. Sí, bien. A ellas les gusta interactuar también. Y entonces, de ahí, pues, se pensó en esto. Tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo que se llama Ombligo de Luna. Ese grupo fue, platicamos acerca de lo que queríamos sobre la igualdad. Lo adaptó a un programa que se llama Improvócanos, que ellos tenían, y de ahí, pues, se llevó tanto a escuelas como a Mujeres de Prospera. Te puedo decir que fue muy bien aceptado, de ahí sacamos, pues, varias, porque después de que se terminaba la obra, se les hacía como un pequeño encuesta, una pequeña encuesta, y en esa encuesta ellos nos comentaban las preguntas que se les hacíamos y qué es lo que ellos o ellas querían en su momento que se siguiera haciendo para que se maneje más la igualdad de género. Y muchas de esas cuestiones, pues, fueron realmente, ahorita hicimos una evaluación en este periodo de receso, y con esa evaluación, pues, en enero vamos a empezar a trabajar ya sobre lo que muchos mujeres y hombres nos dijeron qué es lo que querían para poder llegar, pues, a entender la igualdad de género. O sea, hubo una retroalimentación, y ahorita van a aplicar innovaciones en el plan. En el plan, así es, así es, porque ahorita ya vamos a entrar, queremos entrar a nivel secundario, también seguir con mujeres, por supuesto, y también con el medio superior, siguiendo trabajando con ellos. Yo creo que aquí, pues, sabemos mucho que la igualdad es muy difícil, principalmente por el tipo de nuestra cultura que tenemos, y a la mujer se le hace difícil poder denunciar, poder saber a dónde acudir, cómo puede hacer para defenderse, o el pensamiento cuando son novios, que, pues, bueno, una de las cosas que vimos en el medio superior, en la época del noviazgo, piensas que, pues, va a cambiar, y que después de que te dicen o te maltratan, pues, con un perdón o algo va a cambiar la vida, pero no es así. Y no es cuestión de separar parejas, sino darles una retroalimentación a todos ellos de lo que es la igualdad y cómo poder vivir en comunicación sin tener que haber agresión. Y eso es lo que, pues, estamos ya trabajando para empezar este 2016. ¿A cuánta gente llegaron durante el 2016, diputada? ¿A cuántos ciudadanos beneficiaron con estas acciones? Bueno, en total, hablando no solamente de los programas de igualdad, en el programa de igualdad un promedio de como de 3.000 a 4.000 personas, entre mujeres y hombres, entre mujeres del programa de Prospera, y entre las escuelas de medio superior, principalmente Cobay, que fue el que nos abrió las puertas para poder, y con Alep, que también, pues, tuvimos la oportunidad, ahí se inauguró el programa. Con todas las acciones, hablando de las casas de enlaces, de atención ciudadana, a 36.000 personas atendidas durante este año en todos los municipios. Entonces, 36.000 personas beneficiadas, y ahorita que comenta el caso de las casas de enlace, donde nos encontramos ahora, ¿qué servicios prestan? ¿Cómo fue recibido esta innovadora propuesta por parte de usted? Pues, la verdad es que la gente lo ha aceptado muy bien, y digo, aquí en Progreso, pues, la gente lo acepta muy bien, y ya es conocida esta casa de enlace. En Motul, te puedo decir que me sorprendió el efecto que ha causado la casa de enlace, porque cuando es día que les toca ir a los médicos y al jurídico, se llena la casa de enlace. O sea, la gente en Motul se siente muy protegida con esa casa de enlace, sienten que, pues, se les está dando un apoyo y van con mucha confianza, porque, pues, ahí simple y sencillamente no se les pregunta ni quién eres, ni de dónde vienes, ni nada, simple y sencillamente llegan y se les toma sus nombres para ponernos en, digamos, en la lista para poderlos atender. Todos los servicios son gratuitos, ¿verdad? Todos son gratuitos. Ahí tenemos, digo, tanto aquí en Progreso como en Motul, se da el servicio de médico general, se da medicina alternativa, se da odontología, tenemos el área de psicología, tenemos el área de, pues, digamos, apoyo jurídico y también, pues, la parte, tenemos el de nutrición, que también, pues, son necesarios, muchas veces es acompañamiento con el médico general, la nutrición, porque, pues, bueno, en muchos lugares hay niños que, pues, no tienen, están desnutridos, no solamente el nutriólogo es para bajar de peso, sino también hay niños que necesitan una mejor atención de nutrición y también, pues, mucho apoyo psicológico. Fíjate que en Motul, una de las cosas que tuvimos que hacer es meter dos días psicología, se saturó el área de psicología y dos psicólogas están yendo a atender a él, porque sí hay muchas necesidades de este apoyo. Diputada, también vemos que tienen farmacia, ¿verdad? Sí, aquí la gente, cuando se atiende el doctor, el médico general, se va con sus medicamentos. En muy raros casos, si no hay la medicina que el doctor le recetó, pues, bueno, si podemos, se le apoya comprándosela o si no, pues, se le pide, se le dice a la persona que, pues, ya se le ayudó con la consulta y comparte los medicamentos y que, pues, trate de conseguir el que le falta. O sea, realmente, sí es un poco difícil mantener las casas de enlace. Tenemos, por supuesto, ahorita, también tenemos el de ultrasonido que va una vez a Motul y una vez viene aquí a Progreso. Se había suspendido debido a que, pues, el que nos estaba apoyando, pues, le salió un trabajo y, pues, mientras buscábamos a otra persona, pues, se suspendió temporalmente, pero, pues, ya ahorita ya tenemos a la persona que nos está ahorita apoyando, atendiendo esta necesidad también que, la verdad, la gente sí pide mucho lo que es la parte del ultrasonido, principalmente mujeres embarazadas, personas que de repente tienen problemas en el riñón o bicícula y de ahí las cosas, cuando detectamos algo, pues, inmediatamente es canalizarlo al lugar adecuado para poderos ayudar. Muy bien, diputada. Entonces, este, un 2016 con mucha actividad, con muchos apoyos a la ciudadanía, recorriendo sus municipios y hasta municipios que no son de su demarcación, también apoyando a la gente. En este caso, 2017, ¿qué planes hay? ¿Va a continuar todos estos proyectos? Sí, antes de comentarte en 2017, te quiero comentar que, por primera vez, salimos a dar nuestro informe de primer año como diputada a los 14 municipios. Visitamos los 14 municipios llevando, pues, una información a la ciudadanía de lo que ha hecho tu diputado en el distrito y, por supuesto, en el Congreso. Es, pues, es algo que la gente lo aceptó muy bien porque, pues, sienten, pues, empiezan a conocer un poco el trabajo del diputado, lo que hace y, pues, ya entienden un poquito más por qué no estamos todo el tiempo en su municipio. Y entonces fue a informarles de todas las acciones realizadas. De todas las acciones realizadas. La verdad, estén muy contentas la gente. Tratar, lo hicimos, no quisimos traer gente a un solo municipio porque considero que la gente también quiere que tú vayas. Entonces, mejor lo que opté por hacer es ir a los 14 municipios a llevarles la información. Esto es uno de los trabajos. Y en el 2017, pues, bueno, venimos, queremos seguir trabajando también muy fuerte. Es un compromiso que hice con los ciudadanos, el de regresar, el de estar, el de poder apoyar dentro del mismo Congreso con beneficios, por supuesto, para los ciudadanos, hasta donde podemos. Los diputados no manejamos recursos, simplemente tenemos, pues, un sueldo, aunque creen muchos que es mucho, no es suficiente para las demandas que tenemos. Pero, bueno, apoyamos hasta donde podemos y hacemos las gestiones necesarias ante las distintas dependencias de gobierno para poder, pues, darle oportunidades a la gente que se acerca a nosotros. Y también ser franca cuando realmente no se puede o no hay la oportunidad porque no cumplen los requisitos. Mucha gente se acerca y quieren entrar a un proyecto o a un programa, pero dentro de las reglas de operación no cumplen ellos con esos requisitos y no tienen esa oportunidad y no es que no se les quiera dar, simple y sencillamente hay que cumplir con todos esos requisitos para poder obtener un programa de los que tiene tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal.